Madre mía, estoy, vamos, a nada de tener el platino de este juegazo. Obviamente cuando salió el juego yo pensaba que no lo iba a conseguir, si os soy sincero, porque no sabéis lo que me ha costado y me ha reventado las bolas algunos mapas del modo contrarreloj, ya que Nitrous Oxide a veces parece que te quiere joder la puta vida. Como por ejemplo este mapa, mirad, para ganar a Nitrous Oxide hay que hacer 1.47, y yo en su momento cuando derroté a Nitrous Oxide hice 2.5 y no sé por qué me lo dejé para el final, tenía que haberme dejado uno más fácil, pero bueno, ha quedado este, así que nada, vamos a ponernos algún vehículo y alguna cosa para no perder mucha experiencia, ya que seguramente hagamos bastantes intentos y bueno, nada, vamos a intentar, no, espera, vamos a ponernos un número mejor, número 7, dicen que es la buena suerte, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo voy a tardar en pasarme este mapa, pero el platino, vamos, ya es mío. Vale, hago este pequeño inciso porque he de decir que este mapa me ha costado más de lo que creía, he hecho como 42 intentos y os diréis por qué, obviamente también ya venía de hacer unos cuantos intentos de otros mapas, estaba un poco ya cansado, pero tenía que sacármelo hoy sí o sí, y como veis mínimo fallo que he perdido al turbo, reintentaba, ya que este mapa es fallo y error, fallas una vez y estás jodido, os dejo con mi victoria. Este debería estar ya, no sé, loco, pensaba que me iba a costar menos este puto mapa, en serio, no dejo de repetirlo como en las últimas 20 partidas, pero es que vaya puta mierda, tío. Lo que no me... mira que el mapa es bonito y tal, ¿eh? Pero lo que no me gusta es eso, tío, que es... pierdes el turbo azul un momento y ya no puedes ganar a Oxide, es imposible. Por eso me sacaba tanta ventaja, porque yo cuando derroté en Trophy no hice esto ni de coña. A primera vuelta, vale, es un poco de relax, simplemente conduce y ya está, pero el resto, tío, es que se están pasando, ¿eh? A ver... Aquí no digo nada, porque si no... Vale, viene la parte difícil. Antes estuve muy cerca, tío. La partida anterior estuve muy cerca, esta tiene que ser la buena, ya lo tengo, vamos, todo en la mente. A rojo vivo, tío. No pierdas el turbo aquí, por favor. Perfecto. Se me va a caer el dedo gordo, te lo juro, tío. No te caigas, puta. Dios. No. Ay, Dios. Le he ganado, tío. Madre mía, mira, es que lo tengo aquí, 44 intentos en ganar a este maricón, en este mapa, porque pensaba que no me iba a costar, tío. Mira, ya me saltó el trofeo. Me cago en la puta, tío. Lol. Me cago en ganar a este maricón, en 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 este maricón. ¡Suscríbete!